Vamos a aprender a dibujar a un superhéroe, al hombre araña. Vamos a hacerlo en una posición en movimiento y después vamos a darle color con acuarela. Así que necesitas una hoja de 300 gramos para acuarela, pinceles, un lápiz HB y un 2B y además, lógicamente, unas acuarelas en pastillas o la que tengas a mano. Bueno, para empezar a dibujar, sabe que estamos utilizando una hoja de 300 gramos. Vamos a dibujar a este superhéroe en una posición de movimiento. Lo primero que hacemos es un eje. Trabajo con un lápiz HB, en este caso yo estoy trabajando con un 2B para que ustedes lo vean mejor. A partir de la cabeza y de sus ejes curvos, porque va a estar mirando un poco para abajo, haga la triangulación del torso. Marco donde va a estar la parte de arriba de sus piernas, los hombros, la musculatura y así voy formando de cada lado la posición que voy a hacer de este personaje. Marco donde se encuentran los ojos, siempre pensando en la proporción de la cara del rostro. Le doy un movimiento curvo a la parte del torso. Vamos corrigiendo con la goma, levanta grafitos y vemos que no está acorde la proporción. Dibujo una de sus manos. El equilibrio donde están ubicados sus pies. Su otra mano, con sus dedos apoyados en el piso. Y de a poco voy finalizando este boceto o sketch, mirando bien las proporciones. Con la goma levanta grafitos, voy corrigiendo y levantando para luego ponerme a pintar con acuarela. Empiezo con un rojo bien profundo, pensando que la luz viene de su lado derecho. Y con el papel seco, voy dándole con el color bien aguado, las primeras pinceladas de rojo. Dejo todo un blanco en la parte donde creo que está la luz, o por lo menos coloco yo la luz en la parte del personaje para poder darle volumen. Con un azul muy profundo, primero aguado y después un poco mezclado, este azul con un poco de negro. Di las bases de la sombra de la parte de abajo y la parte de las piernas, donde consideraba que iba a tener reflejo por la musculatura. La sombra arrojada del cuello y la profundidad de la sombra del lado izquierdo de la pantalla del cuerpo del personaje, la voy profundizando con rojo y un poco de marrón. Para que vaya tomando volumen a la parte de la musculatura, a la parte de los pies, a la sombra arrojada. Es muy importante, si uno no tiene una referencia de una foto, tener una idea de cómo se trabajan los volúmenes de la luz y la sombra. Trabajando con este pincel de punta redonda, empiezo a profundizar sin tanta agua, un poco más seco la acuarela, para poder darle mayor profundidad y volumen al trabajo. Tomo siempre en cuenta que, trabajando con manchas, como me gusta, dejo muchos blancos, que me va a dar eso la posibilidad después, si quiero darle una luz más intensa. Con un marcador de pigmentación de acuarela, hice los ojos, y empiezo a profundizar, dejando secar previamente la acuarela, empiezo a profundizar todas sus sombras. Empiezo a trabajar con un poco de negro, para profundizar más la sombra propia que tiene el dibujo, sin temor, porque, como es acuarela, puedo ahogarlo, y entonces, al diluirse, va a ser un poco más suave. Igual que con el azul, para la parte de la sombra de los pies, le agrego también negro. Con este marcador de pigmentación para acuarela, le hago las líneas del traje en forma curva, este es rojo, y así va tomando también más realismo lo que es la curvatura que tiene, en este caso, la cara. Igual lo voy a hacer con toda la parte del cuerpo. Tomo una birome blanca, para hacer la parte de los reflejos, o sea, de las mismas líneas, y así, le voy dando también volumen, ya que es muy importante, porque el traje tiene esas características. Considero bien, la forma de los músculos para darle la curvatura. Igual que en la parte de los dedos, donde lo voy a ir definiendo de a poco, para que quede lo más preciso posible. Con el negro, marcador negro con pigmentación acuarelable, me hará posibilidad de profundizar las sombras, y darle un efecto de volumen a la acuarela. Si te gustó este video, dale like, y si te gusta el canal, no te olvides de suscribirte.